Windjet Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Ante la falta de resultados en las investigaciones del intento de ejecución de la semana pasada, empresarios se van a reunir con el fiscal del Estado. Llevan a cabo en rueda de prensa la presentación oficial del primer Congreso Internacional de Tendencias Turísticas, que se desarrollará del 24 al 26 de agosto. Amagan maestros del tecnológico de Carrillo Puerto con paro laboral, denuncian caso de acoso sexual, plaza sin asignar y falta de pago de bonos. Fueron localizados con vida los policías que fueron privados ilegalmente de la libertad con violencia durante la irrupción armada a la comandancia en el municipio de Moctezuma, en San Luis Potosí. Bomberos polacos declararon haber sacado del río Oder, que hace de frontera entre Polonia y Alemania, más de 100 toneladas de peces muertos, lo que aumenta las sospechas de un vertido tóxico. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5. WINGET FASFERY presentó 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 ¡Gracias!